No es un chacalín No es un chacalín No es un chacalín No es un chacalín Un chacalín así ¿Has visto los chacalines que son así que tienen grandes brazos como Pei? Enseñale el brazo Enseñale el brazo así como tuyo grande No, no, enseñe el chacalín que tiene No hay el aliado de la matata Estamos haciendo el reto A ver quién lo muerde tan duro No, no, no Tienes tendencia grande Pone la mano Pone la mano Ay Que bonito Tienen veneno Tienen veneno Ahorita la tengo dormida La Jenny La Jenny toda la duerme Esta es la que me pasó en los pies De esta era Como se amarra Como se amarra Esta es de las que nos pusimos a jugar una vez con ella No Esta es zumbadora Y esta que hace Zumba Y le pega Si tiene por soña la mordida de ella Porque a mi suegra una vez le picó y se le hizo la gran pelotura Calentura Pero ya como esta más grande o así ya chiquita ya friega Deja los colmillitos Deja los colmillitos Están ganas de apretarla duro No, la que tenía el morde de usted era víbora Era víbora No, esta es la que le contó Ah Con razón Están ganas de las culebras Ahí fue donde me pasó Yo pienso que la culebra que es muerte Vienes a los colmillos porque los anda aflojos La máquina también anda aflojos Los colmillos Está socando vapey Está socando vapey Yo creo que la mato Yo creo que la mato No creo No, yo creo que la mato No, yo creo que la mato Yo también, yo sí la mato Yo creo que la mato Y ella está cenada de la han salido matados No, a veces ella sola se Ah, la muda La mudando quizás Cuando muda O cuando muda Eso se ve bien Bien como brillosa Se mira como naranjada Se mira Yo creo que la está socando mucho No, pero la está socando Dicen que estás La hipnotiza Bueno, tú la voy a hipnotizar yo Miren, miren, se enoja Se enoja cuando le pone flash Es bonita, los ojos son azules No la estoy socando, eh Son como azules y grises Ah, no es la camisa de la Giovanna No molestemos No, así están de colores El Cholca ¿Qué tal chiquitilla? Está chiquitilla Está chiquitilla Ah Ah No, la Daisy lo echó En el carrito y ella se acaba de llevar el carrito Ah No, joder No, no, no No, no No, no Pues si no hace Si no hace nada Pero allá al otro lado No, aquí no, allá al otro lado Porque aquí venimos nosotros ¿Pues si no hace nada? Pues si, pero solo pijé Ya no dice Ah No, así como la que encontramos en oriente No, no la dejen aquí Porque ella no parla Para que todo Para que hagas Miren Miren ¡Miren! 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 ¡Gran susto! Y ahí estaba pues bicho ¡Miren! ¡Miren! Y ahí estaba pues Nayeli ¡Miren! ¡Miren! Anda perdido ya pues Es que esto no es dulce Ya volvió a lo mismo yapme Tengo azúcar, pero es que esto no es dulce. No la dejemos ir, porque como es zumbadora, nos va a ayudar a bailar zumba. A zumbar. Ya que habla de veneno, va a que el veneno lo compran. Es para el mismo antídoto. La piel de ella está mudando. Ay, ya ves que es golpe. No, 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 no. Estos fueron los chuchos. Son colmillazos. Son colmillazos. Los chuchos o los coyotes. No, no son amigables. O alguna otra culebra varón la anduvo queriendo morder para castrilla. La otra, puede ser. La otra con la que jugamos la otra. Pero es que era de otra. O sea, es que ahora hay que tener más cuidado. Porque si no, vamos a patear una hora a la noche. Armando con Felipe. Ah, Felipe. Sí. Entonces, si al otro lado hay que dejarla ahí, don Pei. Porque esto asustan, dicen, cuando viene una culebra. ¡Ay, el sapo! ¿Cómo le hace eso? Miren, cuando viene una culebra, ¿cómo le hace el sapo? A sus pelotas. Ahorita que venían con la cocina, la vieron. ¡Ay, don Pei! ¿Qué es eso? Le dijo. ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Miren, yo tengo una sorpresa! ¿Qué pasó? ¡Miren! 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 Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Me sale más ropa a mí cuando grito. Le tengo una sorpresa. ¡Miren! ¡Miren! ¡Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik! ¡Miren! ¡Tik-tik-tik-tik-tik! ¡Miren! ¡Sapo está bueno para hacer estos gritos que salen en las películas, pero de los niños! ¡Sapo está bueno para... ¡Ya está! Las películas que... No se que no tenía que hablarle, don Pei, no le ponésela. ¡Oh, Pei, me va a morder eso! el estudio va a ser real qué pasó y 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